Bueno, una joven de Norumbega ha participado recientemente de la maratón en Bolívar, ha salido segunda en su categoría, tiene 20 años, entrena en el campo. Selena González, bueno, bienvenida, contanos cómo es ese entrenamiento y cómo se te dio para anotarte. Hola, buenas tardes. Bueno, entreno yo en el campo, los entrenamientos me los hace mi mamá, y entreno a las mañanas y por las tardes a veces. Cuando es por la mañana entreno, pienso entrenar a las 8 de la mañana, y cuando es por las tardes a las 3 de la tarde. Y los entrenamientos son variados, diferentes kilómetros. ¿Y ella cómo te los va regulando? ¿Por partes del campo? ¿Cómo lo van haciendo esa regulación? Por kilómetro me lo van haciendo. Por ejemplo, a veces hacemos series de 5 kilómetros con descansos de 2 o 3 minutos, y hay veces que son pequeños fondos de más de 15 kilómetros. Selena, ¿y cómo surgió el entusiasmo por el atletismo? Y eso surgió de mi papá, más que nada, porque él corre ultras desde hace años ya, y cuando era chiquita siempre quise correr, y a partir de los 12 años me despertó el interés y pensé entrenar junto con mi papá. Bueno, ¿y tu mamá también hace la rutina de entrenamiento a él? ¿A ambos o solamente a ambos? Sí, a mi papá también le hace la rutina de entrenamiento. A ambos, ¿no? Hace el entrenamiento de rutina. Esta es tu competencia más importante, haber salido segunda en tu categoría en Bolívar recientemente. Sí, es la competencia de más kilómetros que realicé. La última que había realizado de tantos kilómetros era la de 21 acá en 9 de julio, y este año quise anotarme los 50 kilómetros de Bolívar y, bueno, me anoté, y mi papá también se anotó, e hicimos los primeros 30 kilómetros con mi papá, después decidí cambiarme porque estaba transpirada, y después mi papá me pasó por una vuelta de los kilómetros, pero seguíamos así estando juntos. Bien. ¿Y hay alguna alimentación especial como parte también del entrenamiento? ¿O comés de todo, por decirlo de alguna manera? Yo soy vegetariana desde hace algunos años, pero sí como variados alimentos. No tengo una dieta estricta. Bien. ¿Y te vas a anotar en otras competencias también? Por ahora no tengo nada planeado, pero sí tengo volver el año que viene a los 50 kilómetros, y seguramente también me anoté acá en los 21 nuevamente el año que viene, pero por ahora no tengo nada nuevo planeado. Bien. Celina, además de estar viviendo en el campo, ¿estás estudiando? ¿Cómo organizas tu vida? Sí, estoy estudiando, es mi segundo año en la tecnicatura de enfermería, estoy estudiando en Casares, y cuando estoy los días allá de estudio, entreno por la mañana, que serían los entrenamientos y pensarían a las 8 de la mañana, y cuando estoy acá en 9 de julio, entreno a las 3 de la tarde o a veces a las 8 de la mañana también. Bien. Bueno, ¿y esa vida en el campo te ayuda para toda esta modalidad que estás impulsando en el atletismo? Sí, me ayuda bastante porque al correr en el campo, corro mucho en tierra, y cuando llueve también salimos a entrenar y nos ayuda con los músculos de los pies, y al correr después, por ejemplo, en las ciudades, que corremos en cemento, no es mucho más fácil para nosotros. Bien. Como parte de esos entrenamientos, ¿también incluye todo el sistema de respiración para el no cansancio y demás? Sí, en eso nos ayuda bastante porque puede ser por los cambios de clima, por ejemplo, si un día está lloviendo y tenemos que competir igual, nosotros ya estamos entrenados en eso, y no nos hace nada en contra, no nos juega nada en contra. Bien, Felina, bueno, muchísimas gracias y éxitos, ¿eh? Muchas gracias a usted también. Gracias.